hola amigos del huerto tropical y el día de hoy ya les he grabado varios vídeos se van a dar cuenta con el mismo suéter que está haciendo frío hizo una temporada de que ya estaba empezando a calentar pero ayer llovió y hoy está haciendo bastante frío pero decidimos hacer estos vídeos porque es el clima perfecto para salir al huerto sin calentarse mucho y el día de hoy es sobre una sembrada de melones que tenemos aquí y les voy a enseñar estos son todos plantas de melón pueden ver que en algunas tenemos dos plantas aquí tenemos tres y no es que vamos a dejar crecer las todas de todas en cada maceta vamos a dejar una sola que va a ser la que crezca con más fuerza y una vez que crezca con fuerza la vamos a ir guiando por esta red para que esté en lo que empieza a salir la planta y empiecen a salir las flores empezar a polinizar y dejar un melón por cada planta de manera que tenga mejor tamaño nena que estás haciendo ahí mira quién hizo eso quién hizo culpable bueno estas son tres que estamos agregando hoy las teníamos germinando en el aerogarden que es una máquina donde uno pone las semillitas y tiene una luz artificial arriba y va creciendo ya estaban de buen tamaño ya la trasplantó mi esposo en tierra y éste esta es la vamos a guiar como la malla no está tan abajo porque es otra estructura que tuvimos que agregarle este pero si tiene una malla aquí y ésta lo estamos usando para passion fruit pero vendimos la planta y nos quedó la estructura cuando vaya creciendo esta planta la vamos a guiar con un hilo y la vamos a ir llevando por toda esta red y lo mismo en lo que empiecen a sacar las flores y veamos que ya se han polinizado algunas vamos a dejar solamente una un melón por planta de manera de que crezcan de mejor tamaño porque ya el año pasado dejamos varias dejamos de que crecieran como les daba la gana y eso fue horrible era una enredadera toda esta parte de aquí y los melones crecieron muy ricos pero pequeñitos de ser un bocado de melón así que este año decidimos hacerlo así para qué la planta que esté más fuerte sea la que nos dirija o dirijamos hacia la malla y eventualmente cuando empiece a formarse los melóncitos pues dejaremos el que también el que tenga mejor tamaño y ya cortar todo lo que vaya creciendo extra de manera de que sea ese melón solamente el que absorba toda la energía y todo el alimento que pueda tener en la tierra y bueno eso era todo lo que les quería enseñar el día de hoy aparte de los árboles que ya como ven están la mayoría todos despiertos también estamos creciendo melones y por aquí en esta tierra de allí tenemos watermelón que es lo que llamamos patilla en nuestro país no se como que otro nombre pueda tener la patilla sandía también así que bueno pero eso todavía no ha germinado de hecho germino una pero se lo comió un bichito se comió a los ojos así que vamos a ver pero esto se ve muy bien y quería mostrárselo para que vieran que también sembramos este tipo de cosas aparte de otros vegetales y hortalizas que tenemos por allá tenemos sweet potatoes que es el camote o batata tenemos remolacha tenemos cebollín también tenemos pero el otro el lic que viene siendo el ajo porro en esas macetas de por allá y esos son no son de semillas esos son de lo que es el lic o el ajo porro y el cebollín lo crecemos de los restos que del supermercado a veces vienen como por visitar contamos y esa revisita la guardo la trasplanto la pongo en tierra y eso empieza a crecer lo mismo el céleri también funciona muy bien pero lo que es en la remolacha es así la planto de semilla y el sweet potato o el camote o la batata es la planto de una batata que siembren la dejan que eche sus sus hojas y después de esas ramas las cortan las siembran y de ahí va a salir la planta de la batata tan sencillo como eso y bueno ahora sí eso es todo lo que les quería decir el día de hoy les empecé hablando de una cosa y terminé hablándole de otra totalmente distinta pero bueno ya les iré enseñando cómo va la cosecha de melones en futuros vídeos así que bueno no se olviden de suscribirse al canal darle me gusta si este tipo de vídeos de su agrado ya será hasta un próximo vídeo hasta la próxima